... Cuando nos metimos por la necesidad que es tan grande, que por lo menos yo tengo con mi hija al hospital y ella con su situación, hace cinco años que está cerrado. Cerrado y se está deteriorando más a lo que está. Con ese techo que está bueno y tanta falta de vivienda que hay. Bueno, he ido a todas las instancias a vivir por haberse un, se dice, que se canaliza en este país. Por ir fui al Departamento de Atención a la Población de Seguridad del Estado, el número de pases es 56-16-00, fui al DTI provincial también, para cuando yo empezara a dar los pasos, por mi propia cuenta, frente a la Plaza de la Revolución, tener pruebas y evidencias de que yo acudí a todos ellos. Y encontré este lugar y penetré en este lugar y no me importa el precio que tenga que pagarse. De todas formas, cuando yo presidí en Ataray, en un cuarto, 14 años, el Estado llegó, me rompió la puerta y me botó todo hacia la basura. Cuando nos metimos por la necesidad que es tan grande, que por lo menos yo tengo con mi hija al hospital y ella con su situación, hace cinco años que está cerrado. Cerrado y se está deteriorando más a lo que está. Con ese techo que está bueno y tanta falta de vivienda que hay. Cerrado y se está deteriorando más a lo que está pasando.